Muy buenas a todos, aquí Capitán Tocino y estamos de regreso en los background de Roblox chicos porque justamente hoy los han actualizado y agregaron unas figuras que están super super épicas y obviamente ya saben que les voy a decir en donde se encuentran para que sigan completando toda su colección de estas Morphs. Wow, las esquí que están el día de hoy están bien pero bien padres chicos, miren, son estas de por acá, tenemos de nuevo a Huggy Googie, ya extrañaba mucho ver de nuevo a Huggy Googie y se está poniendo de moda porque obviamente va a salir Project Playtime y se está comiendo un niño, pobrecito niño, no, Huggy Googie no seas malo. Luego tenemos a Boxy Boo pero ahora es un Boxy Boo glitchado, lo ha alcanzado el glitch y vamos a ver también cómo se ve, tenemos a Mommy Long Legs que también atrapó a un pobre niño, no, estos niños pudieron ser los player pero versión chiquititos, ¿no lo creen? Porque miren, en el trailer que vimos aquí en el canal, por si no han ido a verlo, vayan a verlo, Mommy Long Legs atrapa a un player con las manos y es igualito a esta skin y Huggy Googie se come a un player y también es igualito a este Morph, creo que son los Morphs de ese trailer que va a salir de este nuevo juego. Y tenemos a la caja de Boxy Boo que está bastante chistosita porque está nomás ahí la cajita toda solita, vamos a atraparlos a todos y vamos a ver cuál es el más épico chicos. Así es de que chicos, ya lo saben, vamos a atraparlos, vamos a iniciar esta cacería, acompáñenmelo bueno. Pero antes de comenzar recuerden que si quieren ser parte de la tropa Tocinillo hay que suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los videos chicos y ya con eso serían parte de la tropa Tocinillo. Miren, donde me cayó este amiguito en el hombro chicos y recuerden que en alguna sección no adelanten el video porque voy a decir la palabra secreta para poder ser saludado en uno de los próximos videos. Ahora sí que sí vamos a comenzar chicos y lo primero que vamos a hacer, nos vamos a ir para el teatro, vénganse por acá atrás, acompáñenmelo buenos. Hola Copito Tocinillo, ¿cómo estás amiguito? ¿Es ella? ¿Es el atropa Tocinillo? Claro que sí, nos metemos por la puerta chicos, vamos a agarrar nuestro mazo de Thor. ¡Wow! Miren este vasote. Vamos a romper aquí abajo chicos, nos agachamos, abrimos la puerta con las palabras secretas que son ¡Abra Calabra! ¡Patas de cabra! Las abrimos, abrimos esto a puerta azul y nuestro coleccionable está aquí, así de sencillo chicos. ¡Ah miren acá hay otro! Vamos a agarrar este, vamos a ver quién es. ¡Es Huggy Wuggy realista! ¡Ah no digo es Blue! ¡Ese es Blue, no es Huggy Wuggy chicos! No, vamos a agarrar esta que es la actualización de hoy y se trata de Huggy Wuggy. ¡Wow! Se está comiendo un niño, pobre chitorillo. A ver, me lo voy a equipar aquí en el cuarto azul. ¡Miren! Está súper bonito, pero F por el compañero que está en la boca de Huggy Wuggy. Y se mueve y toda la cosa. Está como manoteando, como de ¡Sáquenme de aquí, por favor! ¡Por favor, este Huggy Wuggy me está comiendo! ¡Ay, hola! Está súper cute. El Huggy Wuggy está súper bonito, aunque bueno, se está comiendo a una persona. ¡Pobrecito! F en el chat chicos. Y esta skin me ha gustado bastante, la verdad. Y ahora chicos, lo que vamos a hacer va a ser convertirnos en nuestro personaje porque nos vamos a regresar por aquí abajo. Vamos a agarrar el mazo de nuevo chicos y nos vamos a venir para acá afuera. ¡Acompáñenme los buenos! Nos vamos a agachar por aquí y vamos a ir donde está nuestro compi Green. Ya van a ver por qué. Reventamos aquí chicos. Nos volvemos a agachar. Y ahora sí. ¡Uy! Aquí está Green. ¡Hola compañero! Vamos a agarrar la llave verde que está de este lado. La agarramos. ¡Perfecto! Nos vamos... ¡Ah, miren! Aquí hay otro Morph. Déjenlo agarrar de una vez. Que se trata de Purple Mix. ¡Ay! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No, no, no! ¡Uy! Casi, casi me atrapa, ¿eh? Casi me atrapa porque no veía. Nos regresamos por acá chicos. Abrimos con la llave esta puerta. Vamos a mover esto de aquí. Giramos por acá. Y ya casi tenemos nuestro otro coleccionable. Vamos a subir este parkour chicos. ¡Facilito! Y aquí está nuestra figura. ¡Yujú! ¡La tomamos! ¡Y se trata de Mommy Long Leg con el niño! Atrapó a un pobre niño inocente chicos. ¡No lo equipamos! ¡Miren! A ver, me voy a ir a otra sección para verla mejor. ¡Miren esto! ¡Guau! ¡Esta Morph está súper grande! ¡Me encanta Mommy Long! ¡Vean esto! ¡Es enorme! ¡Guau! Y el niño también está súper asustado. Obviamente porque Mommy Long lo atrapó. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Qué viene! ¡Ven! ¡Miren! ¡Estoy más grande que Ben! Bueno, estamos creo que del tamaño. Casi, casi chicos. Está súper bonita esta Morph. ¡Miren los dietitos! ¡Los ojotes! Está idéntica a la Mommy Long real. Y tenemos nuestro segundo coleccionable, chicos. Ahora, nos vamos a teletransportar acá a las salas traseras. Y nos vamos a meter al almacén de Yikea, chicos. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? ¡Me regresaron! Eso estuvo bastante raro. Vamos a abrir aquí. ¡Ah! Es que... ¡Ah! Ok. Soy tan grande, chicos, que le atino al portal. Vale, me voy a convertir en Capitán Tocino. Y ahora sí, abrimos aquí el almacén de Yikea. ¡Hola, compañero! ¡SSP! Miren, ahí está nuestro Morph. A ver, voy a tomar esto de aquí. No me deja. Ahí está nuestro Morph arriba, chicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Va a ser intentar subirnos por aquí, ¿vale? Va a ser hacer esto. Luego hacemos lo mismo. Vamos a agarrar este coleccionable. ¿Por qué no me deja? Ahí está. Ahí está. ¡Uy! Este es de la actualización de ayer de Barris. Está súper bonito, chicos. Nos venimos por aquí. Con cuidadito, dijo Monchito. Y tenemos nuestra caja. Que ocupamos un martillo. Ok. Necesitamos un martillo. No me había percatado de eso, chicos. Así es de que vamos por el martillo. A ver. ¿Y este por qué no lo puedo agarrar? Ahí. Ahí lo puedo agarrar. ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Ay! Me acaba de pegar. Es el SCP. Este Morph es bastante, bastante viejo. Nos vamos a regresar al teatro de los Rumble Friends, chicos. Si ustedes no saben dónde está el martillo, se los muestro. Hay uno aquí afuera, chicos. Lo agarramos. Y creo que hay otro con Froggy. ¿Vale? Hay otro con Froggy. Así es que por el que gusten ir. Pero este está sencillo. El del teatro de los Rumble Friends. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Así es de que esto les sirve también para que vean en dónde está el martillito, chicos. Vamos a brincar así. Y luego... ¡Ay! ¿Por qué no puedo brincar ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo brincar. ¿Qué está pasando, chicos? Uy, el SCPB quiere atrapar. Ok, ok, ok. Creo que me estoy complicando yo solo. Pudiéndolo hacer más fácil. ¡Ay, no puedo brincar! Ahí está. Ahí está. Estaba batallando mucho, chicos. Lo logramos. Y ahora sí rompemos aquí. Y tenemos nuestro coleccionable. Que es la cajita. Cajita misteriosa. Es la cajita de Boxy Boo. A ver, no la vamos a equipar, chicos. Para ver cómo está de épica. ¡Miren! Está igualita y gira y toda la cosa. Como en el tráiler oficial. Y tiene... Miren, brinca. Brinca como un, dos. Un, dos. Un, dos. Está bastante chistosita. No hace más, chicos. Pensé que iba a salir alguien de ahí. Dije, va a salir Boxy Boo o algo así. A ver. No, no, no. Me puedo subir a mi jet. Siendo la cajita. Y este Morph está bastante curiosito. ¿No lo creen, chicos? Tenemos nuestro tercer coleccionable. Y vamos a ir por el último. Ahora sí, solamente son cuatro. Así de que para el último Morph, chicos. Nos vamos a teletransportar al nivel dos. Donde está nuestro compi Burrito. Hola, Burrito. ¿Cómo estás, amigo? Nos metemos aquí. Agarramos la madera. Salimos de nuevo, chicos. Y vamos a poner la maderita por aquí. Perfecto. Atravesamos. Abrimos la puerta. Ah, pero tenemos que abrir la compuerta de acá, chicos. La abrimos por aquí. Ok. Se abre la puerta. Y vamos a bajar por este pozo. Vamos a ver si la atinamos. Uy, no la tiré, chicos. Ahí vamos de nuevo. Y ahora sí lo logramos. ¡Yahú! Somos la cajita más pro de todo Roblox. Y nuestro coleccionable se encuentra aquí arriba, chicos. Así de sencillo. Lo tomamos. Y es Boxiboo que se llama Glaucoma. ¡Wow! Es un Boxiboo glitchado. A ver, no lo vamos a poner, chicos. No lo equipamos. ¡Miren esto! Tiene glitch. ¡Wow! Era lo que faltaba. Miren cómo abre la boca. Tiene animación y toda la cosa. La piernita está glitchada. Tenemos ahí también glitch en los brazos. Y en la parte de atrás. ¡Wow! Cada vez se está transformando más. El día de ayer agarramos al Boxiboo mutante. Tenemos al normal, al mutante y al glitchado y al de tres cabezas, chicos. Cada vez le pasan más cosas a este Boxiboo. Y esta skin está súper, súper épica. Ha llegado el momento... ¡Uy! No dije la palabra secreta. La voy a decir hasta el final, chicos. Vamos a decir la palabra secreta de una vez. Y la palabra secreta va a ser ¡Hugi Googie! Va a ser ¡Hugi Googie! Porque por fin tenemos de nuevo personajes de ¡Hugi Googie! Porque se va a poner de nuevo de moda, chicos. Con este capítulo de Project Lightame. Y ha llegado el momento de elegir a mi favorito. Y yo estaba entre ¡Hugi Googie! O Momilong. Aunque obviamente Boxiboo también está súper padre. Pero creo que Boxiboo lo hemos elegido mucho últimamente. Y en esta ocasión voy a elegir a Momilong. Creo que Momilong la hicieron bastante épica. Es demasiado grande. Me encanta su color. Y ¡Wow! Me gustó mucho, chicos. Díganme en los comentarios, junto con la palabra secreta. ¿Cuál ha sido su favorito, chicos? La mía ha sido Momilong. Los voy a estar leyendo y dándoles un corazoncito. Espero les haya ayudado a conseguir sus figuritas. Ya saben que los quiero un montón. Y los veo en un próximo video. ¡Bye, bye! ¡Hola, hola, chicos! Ha llegado el momento de los saludos. Y vamos a empezar con Jessica Gómez. Un saludito para ti. Un saludito para Italia Naomi Flores. Un saludito para Matías Pérez. Para Kadir Cáceres. Para Green XD. Para Ronald Edgardo. Para Emely García. Para Ale TR. Para Yana Maidana. Para Angelo Ledesma. Para Verónica Cruz. Para GD. Para Gregory Martínez. Y por último, para Jerónimo López. Muchas felicidades a todos los que encontraron la palabra secreta, chicos. Pónganse listos para poderla encontrar en los próximos videos y poder ser saludado. Ya saben que a todos los quiero mucho. Recuerden dejar su like y suscribirse. Y ahora sí que sí, los veo en un próximo video. ¡Bye, bye!